En este programa vamos a ver el funcionamiento del BREAD. Como vemos en la línea 11, el FOR como podemos ver es un bucle iterativo que va desde 0 hasta 100. La primera iteración, la I vale 0. Y como 0 es menor que 100, entra en el bucle, imprime la I. Como la I no es igual a 7, sigue ejecutándose el bucle. Seguirá ejecutándose hasta que la I valga 7. Cuando la I valga 7, cumple la ejecución del IF y ejecuta el BREAD. Este interrumpe la ejecución del FOR y el programa seguirá ejecutándose detrás del FOR. En nuestro caso, finaliza el programa. En este programa vamos a explicar el CONTINUE. En este caso, la ejecución del FOR será igual que anteriormente, salvo que en el caso de que la I valga 7, se ejecutará el CONTINUE, por lo tanto incrementará la I mamá del FOR sin haber ejecutado el código que hay detrás del IF. Para ello, lo ejecutamos y vemos que la línea 7 no lo imprime por pantalla, porque ahí hace la función el CONTINUE. Ahora ponemos el tercer programa, que aquí vamos a ver la función del RETUM. Realizamos un programa que pide dos números al usuario. Envoca el método CALCULAR SUMA, que recibe dos enteros, y mediante un RETUM nos devuelve la suma de estos dos. Los que nos devuelven RETUM los vamos a almacenar en la main en la variable RESULT, como podemos ver aquí. Y la imprimimos por pantalla. Para ello ejecutamos el programa. Como podemos ver aquí, te devuelve la suma de esos dos números.